¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Acompáñenme a ver el proceso de esta pintura. Fondeamos la superficie y ya tenemos un boceto previo y vamos a ir haciendo veladuras para ir sacando el volumen y la forma. Comenzamos con utilizar un tono oscuro para ir haciendo el volumen. Vamos a ir trazando los detalles de la chamarra igual con veladuras. Le vamos a ir poniendo poco a poco para que vaya agarrando el volumen. Sin que sea un exceso. Ya que esté trazado bien el boceto, fondemos. Bueno, como se podrán dar cuenta, la pintura que estamos realizando del rostro es la escena de una película que se llama Desde mi cielo. El nombre de esta película es Susie Salmon y ella lo menciona Salmon como el pescado. ¿Qué es la protagonista de esta película? Esta película está basada en hechos reales sobre la vida de una niña de 14 años. Su nombre real es Linda of Kifi. Si te gustan mis pinturas, suscríbete para que puedas seguir produciendo más y apóyame para seguir haciendo más contenido. Alice Sebulz es la escritora de este libro que basándose en una experiencia que vivió ella misma saliendo de la universidad donde un agresoso de ella. Pasaron 10 años para que ella se pudiera reponer de esa experiencia. Y cuando comenzaba a escribir este libro, algo que le sorprendió a la escritora, que en el boceto del libro aparecían frases que ella no había escrito o frases que ella escribió aparecían más cortas. Cuando publicó el libro, la productora Dreambox compró los derechos del libro y consiguió que el director, Peter Jackson, que es el director del Señor de los Anillos, quien fue quien se encargó de la transición para dirigirla a la pantalla grande. Y gracias a este fenómeno que ocurrió, ayudó a que el crimen no fuera archivado ni olvidado, se resolvió el caso de Linda of Kifi, que pasaron 45 años. Yo sé que es una historia muy cruel y de mucho dolor y muy real porque pasa día con día. Y también una historia de mucha fuerza y de mucha lucha por parte de la escritora porque ella transformó su dolor en algo positivo. Y gracias a ello todo lo que consiguió. Si te gustan mis pinturas, suscríbete para que pueda seguir produciendo más y apóyame para seguir haciendo más contenido. Sacamos las luces de la chamarra para ir sacando el volumen y los pliegues también con un tono más fuerte. Ya solo serían los detallitos que quedan de la chamarra. Y recuerden amigos, si quisieran una cotización o información de mi trabajo, me pueden mandar mensaje a cualquiera de mis redes sociales, que se las dejo en la descripción y les dejo al final del video. Que igual me ayudan bastante siguiéndome en mis redes sociales, dando like y compartiendo. Con tono blanco vamos a ir haciendo la forma del peluche de la chamarra para ir sacando el volumen y también la textura. Continuamos con los detalles del gorro, le ponemos los colores y también con blanco hacer la textura. Para finalizar el fondo. Y a continuación ya veremos el resultado final. Espero que les haya gustado. Gracias a todos los que apoyan mi trabajo. Recuerden yo soy Fercha y aquí Puro Amor y Buena Vibra.